Hasta el momento han sido cesados de sus cargos cinco trabajadores municipales del servicio de recolección de basura en la zona de la rampa del Mercado de Abasto, por permitir mediante un cobro que municipios como San Antonio de la Cal, Tlacolula de Matamoros, San Jacinto Amilpas y Santa Cruz, Jocotlán, tiren su basura en este espacio exclusivo para los desechos de los locatarios del mercado. El administrador José Antonio Falcón señaló que estos cinco trabajadores eran empleados de contrato y que esta acción derivó de las denuncias de los propios locatarios. Vienen camionetas de otros municipios conurbados a depositar su basura y a veces se ponen en una situación media grosera, los sacan machetes y no los dejan tirar la basura y a veces los mismos barrenderos y los recolectores pues no se quieren meter en bronca, entonces acceden a que la tiren y en otros casos se ha dado el acto de corrupción de que den un dinerito para recibir la basura y eso se lo dan a los mismos personas que están ahí cuidando la rampa. ¿Cuántos? Hasta ahorita no, fueron cinco. ¿Cinco? Sí, fueron los que se detectaron. ¿Algún inspector, alguna persona, recolector de basura anda pidiendo dinero? Háganmelo saber para que yo tome acción inmediata en contra de ellos y que los podamos remover del cargo, pues no. No, pero las pocas denuncias que han hecho las hemos ejecutado, yo he despedido a dos inspectores que me han reportado, argumento bien la justificación y los envío para que los den de baja, incluso estas cinco personas también me justificaron bien los hechos y le dimos para abajo. Algunos son ya de años que son de confianza, pero ellos se amparan en que como soy viejo en la labor de recolección, nadie me puede hacer nada, pero son sobre contratos renovados, pues esas cosas y ya por eso nosotros tomamos cartas en el asunto para evitar que estos cuates ya estén recibiendo para su refresco y recibiendo esa basura, porque al rato se hace un vicio, que venían de San Antonio, de La Cal, de Jojo, de San Jacinto, sí, sí, San Jacinto, una camioneta de Tlacolula venía, ¿tú crees? Detalló que el problema de la basura se debe a la falta de recursos, ya que la actual administración adquirió 12 carros recolectores, pero que de los 70 camiones con los que se cuenta, el 50% están inservibles a falta de mantenimiento. Situación que genera, se retrasa la recolección de basura del mercado. Con imágenes de Azarel Kepara, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.